En 2013 los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. Uno de los temas más importantes es que en Colombia se iba a desmontar gradualmente el 4 por mil. Entonces el año entrante se iban a desmontar dos puntos del 4 por mil. Iba a quedar en dos por mil y eso tiene un costo más o menos de 3.1 billones. Ese impuesto ya se aplazó. Y como se aplazó en realidad se va a cobrar el año entrante y va a tener una destinación específica que es el sector agropecuario, lo que fue las negociaciones del paro nacional agropecuario y el pacto por el agro. Eso va a ser unos recursos muy importantes que se deben estar distribuyendo ahora próximamente y ojalá enfaticen cosas como, en mi modo de ver, lo más importante del campo que es la red terciaria. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.